Bueno, estoy acá en la calle y siempre te encuentras con cosas raras y mira este artista que está haciendo, yo lo he visto en la playa pero bueno, está acá en la ciudad, acá cerca al alce y mira, con la arena está haciendo dos perritos, hasta ojitos le ha puesto, qué bello y bueno, quiere que le den una propina, ¿no? Un artista ¿Qué tal? Solamente con la arena, y acá si observas la arena es un color que parece azúcar Hermoso Bueno, espero que te haya gustado este video, yo siempre estoy buscando novedades acá en Hamburgo y vemos cada cosa tan diferente y tan original y espero que te suscribas, espero que pongas manito arriba y si lo compartes, ¡guau! Mucho mejor Ahora le va a poner los ojitos y con eso creo que ya acaba este artista tan, tan, tan original Así que espero que te suscribas y que lo compartas y como siempre me despido de ti con un ¡Au! ¡Fíjense! ¡Chu! ¡Fíjense! ¡Fíjense! ¡Fíjense!